Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Hoy voy a empezar una serie un poco distinta, más llevadera, espero para vosotros y también para mí, de grabar. Y es sobre este objetivo, ¿vale? Es un vídeo un poco de primeras impresiones, con un rollo que disparé el otro día. De hecho fue el rollo que revelé con vosotros en el revelado de cómo revelar para principiantes, que dejaré el link aquí arriba. Y hoy quiero hablaros del Seven Artisans Montura Leica M. Es un objetivo de apertura f1.4. Y a ver, ¿qué tiene de especial? Pues básicamente los objetivos de Leica de f1.4 son los que llaman Sumilux. Y Leica lo vende por 7.000 y pico dólares o euros. Y este cuesta 460 euros, que son 6 veces menos aproximadamente que la copia alemana. Así que bueno, yo lo compré hace unos meses, no lo había usado nunca y quería probarlo. Primera cosa que notas es que es bastante voluminoso, ¿vale? Yo suelo ser de los amantes de objetivos de Leica pequeñitos, pero como podéis ver es bastante tosco y largo. No te tapa mucho el visor, pero algo sí te tapa. Si estás acostumbrado a usar Leica, sabes que normalmente los objetivos se te meten un poco en el visor porque es telemétrico. El visor es una cámara telemétrica. Pero bueno, el objetivo está bien construido, es de metal, la verdad que el enfoque es muy suave, muy cómodo, las aperturas tienen clics. Y a ver, esperad, a ver si oís, ¿eh? O sea que tiene clics porque tienen un 50 f1.1 que no tiene clics. Tiene una cosa rara y es que pasa de f8 a f16, no hay un f11, que eso se dio cuenta alguien en mi Instagram. Y básicamente le metí un rollo de HP5 que tengo aquí al lado y lo disparé con esta cámara que es la C6 Icon ZM. Lo disparé todo en prioridad de apertura. O sea que yo simplemente ponía la apertura en el objetivo y la cámara hacía el resto. Luego también, otra cosa que hice fue disparar el Ilfor HP5 a velocidad nominal. O sea, ISO 400 revelado en HC 110. Y tengo aquí las fotos en ordenador y os voy a ir contando un poco las sensaciones que me han dado este objetivo. Porque la verdad que por el precio, pues no sé, parece que pueda tener algo raro que no debiera de ser así o es malo. Y yo le he notado muy poquitos fallos. Empezamos con la primera foto, First of the Roll, que básicamente son mis hijas y una amiga dando un paseo. Esto es durante el confinamiento, pseudo confinamiento que tenemos ahora. Yo no sé ni cómo llamarlo esto. Pasamos a la siguiente foto. Lo que me gusta a mí de los 28 milímetros en telemétricas es que la profundidad de campo juega a tu favor. Entonces puedes disparar movimiento mucho más rápido. Entonces yo normalmente cierro el objetivo a f8, f11 o f16. Normalmente fuerzo la película, en este caso no estaba forzada. Y disparo al límite de lo que me deje a mano. O sea, 1.200, 1.250 es un poco la velocidad que me encanta disparar. Y eso es porque yo disparo mucho de aquí te corro, aquí te pillo, aquí te mato. Como podéis ver en esta foto. Y me gusta la profundidad. La verdad que el objetivo rinde muy bien en este tipo de fotografía. Tenemos aquí una vertical. Me gusta. La verdad que las fotos me han gustado mucho y el escaneo me ha gustado. Esto está todo escaneado con mi Fuji Frontier SP2500. Y sí, el Frontier es un escáner de laboratorio. No preguntéis por qué tengo uno, pero tengo uno. Aquí vemos unas en un vallado de ganado, que la verdad que me gusta mucho. Además, lo bueno de los niños, y yo en mi caso soy padre, no hago street photography. Street photography son hijos. Es que hacen lo que quieren los niños. Entonces tú vas ahí mortalizando lo que te apetece. Y el tema de las mascarillas, pues es lo que toca ahora mismo. Y creo que hasta incluso nos da un punto de perspectiva y de historia. Si dentro de cinco años no existe el problema que tenemos ahora, pues lo recordaremos con alegría. Espero que ya no lo tengamos. Aquí otra vertical. Esto es una zona rocosa en el faro de Gorlitz, donde hay unos cañones de guerra que veréis más adelante. Aquí tenemos una foto de un detalle. De hecho, esta foto del detalle la hice para ver cómo se rendía el objetivo detalles. Y la verdad que no le veo ningún problema. Esto está seguramente disparado a f8 o f11. Aunque no tenga f11 se le puede poner en medio. Y me gusta la tonalidad que tiene y todo. Aquí otra foto de las niñas, en la que os taparé una cara porque no es mi hija. Mis hijas no me importa. La verdad que a mí me gusta mucho el detalle que da. El rendimiento y contraste me gusta. Está aquí la primera foto donde noto algo que no me gusta. Y os daréis cuenta que el horizonte tiene bastante distorsión. Más adelante vamos a ver que no siempre pasa. Así que esta foto es una foto de paisaje. Otra foto de niños. Otra foto de niños. Vertical. Otra aquí. Otra cosa importante. El enfoque mínimo es 0,7. Lo cual es bastante cómodo. Casi todos los objetivos de montura M suelen ser 0,7. Los Noctiluxes de F0,095. Suele ser un metro. Algunos objetivos leica antiguos es un metro. 0,7 en 28 milímetros. A mí me gustan esta foto de mi hija de espaldas. Sí, está de espaldas. Pero a mí me gustan también las fotos detrás. Otra de mi hija. Otra vez dado la vuelta. Me gusta. Otra de mi otra hija. Enfoque mínimo. Aquí el foco está un poco mal. Estos objetivos tienen una cosa. Y es que a veces hay que mandarlos. Te los mandan sin calibrar. Y tienes que calibrarlos con tu cámara. Es un poco follón si no tienes cámara digital telemétrica. Hay gente que lo hace con celo y tal. Yo este no lo he tocado. Lo he disparado como está. Y veréis que igual a veces sí falla un poco. Pero bueno. Aquí podéis ver uno de los bunkers. Y otra vez el horizonte que no está nivelado. Eso es culpa mía. Y tiene una pequeña distorsión. Aquí otra foto de todos ahí en el bunker. Hay una caída bastante pronunciada como podéis ver. Pero me gusta la tonalidad. Esta. Aquí está sacada en vertical. Y podéis ver perfectamente que el horizonte está ahuevado. Esto es una de las cosas que no me ha gustado de este objetivo. Igual la única. Y eso que es grande. Aquí otra vez el bunker. Y aquí os paso de una foto a otra. Podéis ver en la de abajo. Tiene la curvatura bastante más pronunciada. En la de arriba. Menos obvia porque no está más girada. La siguiente foto. No sé si es porque yo estoy muy nivelado. La distorsión es casi inexistente. Aquí está el cañón. Y mi mujer. Aquí también esta foto. Esta foto es de hecho la que más me gusta de todo el rollo. Que me gusta la profundidad. Lo que os digo. 28 milímetros. Tiene una profundidad muy agradable. Y creo que esta foto representa un poco la escena muy bien. De las rocas. De las mascarillas. Mi hija con una cuerda. Porque son muy aventureras. Aquí otra vez un bunker. Aquí estuvieron jugando con la cuerda. Aquí se puede ver incluso los detalles de las hojas. Y todo está muy bien. Y el escáner me deja escanear con los bordes. Podéis ver hasta la esquina, esquina, esquina. Y yo no soy uno de esos que mira las esquinas siempre. Pero este objetivo la verdad que me ha gustado como rinde. Otra foto. Aquí una foto de mi mujer. Que creo que es la única que disparé a f1.4 cercano. Y esa es la cosa que a mí me pasa. Con un objetivo tan luminoso. A mí se me hace muy raro disparar a f1.4. Porque ISO 400 f1.4 tiene que estar básicamente en una habitación a oscuras. Casi. Y no le veo la ventaja. Yo casi prefiero un objetivo f2.8. Y que sea la mitad o menos del tamaño que esto. Y este objetivo lo compré porque era una oportunidad. Y lo compré. Pero honestamente no me veo yo comprando objetivos de apertura 1.4. Además seguramente no sea perfecto. Aunque en esta foto la verdad que rinde bastante bonito. Con las hojas y todo eso. El bokeh tan famoso. Y no me ha disgustado nada. Luego tenemos aquí uno que nos estamos viendo. De aquí de espaldas. Otra vertical. Otra de niñas. Y aquí estamos en unas fotos que hice antes de revelar el rollo. En mi casa. Y una cosa también muy a tener en cuenta. Es que con un 28 milímetros es muy difícil a veces la separación de la profundidad. Porque cuanto más angular más profundidad. Y es difícil hacer esa separación de 3D. Este objetivo al ser 1.4. Y en estas fotos seguramente están sobre 1.4. Podéis ver que la separación está ahí. Con mi casa, mi sofá, las esculturas y demás. Así que la verdad que es un objetivo que por el precio que tiene me parece que está muy bien. Y quitando la distorsión si se os desnivela un poco la cámara. Me parece fantástica la compra. Creo que si alguien está buscando un objetivo de montura M 28 milímetros con una apertura 1.4. O sea, lógicamente o tienes 7.000 euros o tienes 500. Y creo que por 500 está muy bien. Y te puedes gastar 6.500 euros en carretes y en química que tienes como para unos 6 meses. Así que nada, decidme lo que os ha parecido. Os gustaría probarlo. ¿Qué queréis ver con él? Yo puedo hacer más vídeos sobre este objetivo u otros objetivos que os apetezca ver. No tengo acceso a todo, pero podéis comentármelo también. Otra cosa también muy importante. Dejo el link abajo. Es link afiliado, ¿vale? Al afiliado de Amazon. Así que aprovechar y compraros la cámara, el objetivo, la película, una televisión nueva. Porque eso ayuda a ayudar al canal. Y si no os apetece comprarlo, podéis haceros Patreons. Y así me ayudáis a hacer más vídeos de este estilo. A comprar objetivos, a comprar películas, a hacer pruebas y demás. Así que nada, gracias por ver el vídeo. Ya me diréis a ver qué os ha parecido este distinto formato. Quiero probar. A ver, porque la verdad que es muy fácil probar un objetivo y ver cómo va. Y explicaroslo y poneros ejemplos. No están todas las fotos. Porque hay un par de ellas de mi mujer que no sale muy agradecida y no quiere salir. Así que no me contéis las fotos exactas. Pero eso, ahí están las fotos del 7 Artisans. Con la 6 y con ZM y Ilford HP5. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Adiós.